¿Qué es la responsabilidad de los universitarios? Ser universitarios implica un extraordinario privilegio, el cual está acompañado de grandes responsabilidades, y a veces se nos olvidan esas responsabilidades. Y hacemos demandas en muchísimos casos muy legítimas, yo creo que, por ejemplo, manifestarnos en contra de la violencia es un asunto central con el cual estamos absolutamente de acuerdo. En cualquiera de sus formas es deleznable, y adentro de la casa del saber es absolutamente intolerable. Y en eso compartimos absolutamente la preocupación. Esa preocupación nos tiene que llevar a reflexionar lo que significa ser una universidad pública y autónoma, y ser la universidad de la nación. Esta universidad no nació autónoma, las ideas de Justo Sierra iban por esa línea, no se concreta en ese momento. Se otorga una primera autonomía en el 29, después en 33, y tenemos una autonomía en la ley del 45 que nos rige, y sancionada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Tercero Constitucional. Esa autonomía nos implica esencialmente la capacidad de organizarnos y de gobernarnos. Y esa forma de organización y gobierno que nos hemos dado en los últimos años es una forma que articula dos tipos de autoridades. Las autoridades unipersonales, el rector, los directores de escuelas, facultades e institutos, y autoridades colegiadas. En primerísimo lugar, el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno, los consejos técnicos de escuelas, facultades, el Consejo Técnico de la Investigación Científica y el Consejo Técnico de Humanidades, y órganos colegiados auxiliares muy importantes, el Consejo Académico del Bachillerato, los consejos académicos de área, y ahora el recientemente compuesto y aprobado, el Consejo Académico del Posgrado. Tenemos además los comités académicos por cada una de las carreras. En fin, esta universidad se caracteriza por esa forma de organización y gobierno colegiada. No somos una empresa, no somos una institución privada que tiene un director general o un rector del que verticalmente se derivan una serie de jerarquías y operaciones. Somos una universidad pública que se caracteriza por un compromiso o debe caracterizarse por un compromiso de sus integrantes. Y sus integrantes tienen participación en todos estos cuerpos colegiados de los que hablé, a excepción de la Junta de Gobierno, donde solo hay académicos, tienen representación en función de su quehacer en la universidad. Los pesos específicos en cada órgano colegiado están determinados por responsabilidades y funciones. ¿Y quién las tiene de manera cabal y permanente? Los académicos. Somos nosotros los que estamos aquí con todo el privilegio de servir a la investigación, a la docencia y a la difusión, a las funciones sustantivas de la universidad con nuestros saberes, con nuestro esfuerzo, con nuestra vocación. Obviamente, acompañados de los estudiantes, que son la razón de ser de la universidad, pero que transitan por ella, llegan y se van. Esperemos que con la mejor formación posible, porque ese es nuestro deber. Y los estudiantes están presentes en esos órganos y son electos por sus propias comunidades y tienen que responderle a esas comunidades. Entonces, tratando de cerrar esta idea, hacer de la universidad un ejercicio democrático de representación de cómo sería el país, digamos, no tiene sentido en una institución que está gobernada con causas específicas que son sus funciones centrales y que tiene participación de sus sectores en función de sus tareas. Y ahí cada uno tenemos que ser responsables de nuestro quehacer como estudiante, como trabajador, como profesor, como autoridad, como funcionario, y hacer de ese ejercicio colegiado un ejercicio comprometido, responsable por hacer de esta universidad cada día algo más grande. Eso es. Democratizar a nuestra casa para beneficio de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!